Naciones Unidas. Naciones Unidas fue fundado en esta fecha, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de asegurar que el mundo no caiga de nuevo en la Guerra Mundial. El Papa Francisco nos ha hecho conocer que las Naciones Unidas fueron creadas para unir a las naciones, para acercarlas como un puente entre los pueblos. Usémoslo para transformar el desafío que enfrentamos en una oportunidad para construir juntos una vez más el futuro que queremos. Nos vamos a guardar un momento de silencio para rezar por las muchas víctimas de la humanidad que han perdido sus vidas porque no hemos logrado esta... Gracias. 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 Bien hermanos. Disculpa. Interrupción. Tenía una llamada urgente allá. Nosotros ya vamos a entrar en el video chat y en este contexto de este aniversario de Naciones Unidos que ya hemos guardado un momento de silencio recordando las víctimas víctimas de las guerras, ¿no? Y ahora propiamente al tema de hoy, es la segunda semana de estos videos que abarcan sobre los aportes que nos da la ética de doctrina social. Y en estos videos hemos visto el tema que es una cosa constante en los documentos del tema del trabajo, ¿no? Somos ahora en una crisis de trabajo, se puede decir, a causa del coronavirus, ¿no? Sabemos que muchos han perdido trabajo en el país. Sabemos que hemos retrocedido mucho en el desarrollo económico por el coronavirus. Y entonces el tema del trabajo es primordial, ¿no? Y para el sostenimiento de las familias. Y es un tema primordial en la doctrina social. Entonces, la primera pregunta abierta para el diálogo es por qué hay tanto énfasis en este documento sobre el tema del trabajo. Y está abierto a todos aquí que quieran participar, ¿no? Buenos días, padre. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenos días, padre. Sí, buenos días, padre. Le saluda Juan Andonaire, ¿qué tal? Buenos días con todos. Buenos días. Sí, la primera pregunta. Había estado reflexionando sobre el énfasis de la doctrina social en temas de trabajo, ¿no? A lo largo de todos los años. Pienso que la doctrina social siempre ha influido en la vida de todos nosotros porque el trabajo es un derecho inalienable de la persona, ¿no? Toda persona tiene derecho a un sustento, toda persona tiene derecho al crecimiento, al desarrollo integral. Y, bueno, con la doctrina se contribuye de algún modo a fomentar el bien común, ¿no? Lo que todas las personas anhelamos y necesitamos para poder subsistir, ¿no? Pienso que ha sido muy determinante en cada época para que puedas desarrollarse todos estos puntos que le acabo de mencionar, ¿no? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, padre. Jorge Sumaeta, ¿no? Respecto a la pregunta, ¿no? Desde Rerumovaron, que se habla sobre la cuestión obrera, donde se habla de la situación de despojo y abandono en el que se encontraban los obreros, se denuncia el afán del lucro desmedido, ¿cierto?, de los capitalistas y las condiciones a las que eran expuestos los trabajadores, ¿no? Se reafirma el valor del trabajo y se exige el respeto a la dignidad humana. El trabajador debe tener un salario, dice, digno y suficiente, necesario, que le permita cubrir sus necesidades. El trabajo dignifica al hombre, ¿cierto? En labor en exercio, el trabajo humano se indica nada y se... Y como esa cosa. ...fuente, como frente al capital, ¿cierto? Se prioriza el trabajo frente al capital, dice, ¿no? El trabajo solo puede ser realizado por el hombre y es inherente a él para la búsqueda de... Entonces, se habla mucho de la dignidad del hombre, el hombre es... De la dignidad del hombre frente al trabajo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que he podido entender, padre. Gracias. Muy bien, ¿no? Una buena respuesta a este prestigio. Buenos días, padre. Buenos días, adelante. Soy la hermana Juliana Tejada Custodio. Hablo desde Campanilla, La Selva, San Martín. Esa vez se puede bajar un poco para poder estar aquí. Agradezco esta oportunidad. También de las hermanas que me permiten estudiar esta maestría. Y bueno, yendo al tema, porque la énfasis dentro de la doctrina social sobre el tema del trabajo. Sabemos que por la naturaleza de la persona humana, impulsa el desarrollo en múltiples y variados ámbitos. Todos ellos fundamentales para su salud física y mental, ¿no? Pero las fuentes de financiamiento para promover el desarrollo de sus actividades provienen casi exclusivamente de su salario. Así pues, su desarrollo integral y el de su familia depende del trabajo. Lo cual se explica el porqué, el concepto de trabajo, decente. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana y procura la justicia social. Leyendo un documento, ¿no? El documento de la doctrina social de la iglesia. Se trata de la esmeración sobre el valor y la dignidad del trabajo. Porque el trabajo es el pilar para crecer como persona. Y justo en un resumen del Papa Francisco, en su maestría decía, ¿no? Es necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para los individuos. También nos dice que es muy principal, es el bien de la persona humana. Ya que la realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades intelectuales. Sus creatividades y manuales, ¿no? Es de allí cuando se pone en juego muchas dimensiones de la vida. La creatividad y la proyección del futuro. Nos dice que es el desarrollo de la capacidad. El ejercicio de los valores, la comunicación con los demás. En esa actitud, ¿no? También nos hablaba un poquito de lo que es la laudato si. Bueno, ese es más o menos lo que por medio de los videos y del texto que he podido entender, ¿no? Sobre esta pregunta. bueno, pues le he podido entender, ¿no? Bueno, es lo que ha pasado. Muy bien, gracias por leer. Hola. Bueno, es el deier. Bueno, es el deier. Uno a la vez. Adelante. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días. Bueno. Bueno, está bueno. Ok, ok. Después, después. Perfecto. Correcto. Correcto. Edwin, adelante. Y es que en realidad sería interesante hacer un poco de reflexión respecto a cómo es que el contexto actual está considerando el trabajo solamente como un medio para recoger ingresos económicos, dejando de lado una característica que es fundamental, que es el hecho de que el trabajo forma parte de la persona. Entonces, ante esta situación, el papel de la doctrina social de la Iglesia es fundamental, pues ella considera que se debe, digamos, sobreponer el trabajo sobre el capital, diciendo que son fundamentales los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El trabajo debe ser el punto de partida donde se debe organizar este mismo, ¿no es cierto?, teniendo en consideración un conjunto de derechos que son fundamentales al ser humano o a la persona, como por ejemplo el derecho al trabajo, valga la abundancia, el derecho a una remuneración justa, el derecho a condiciones dignas donde la persona se pueda desarrollar, el derecho al descanso, que es fundamental, el derecho a poder reunirse, el derecho a la asociación, el derecho a prestaciones sociales. Entonces, yo creo que el papel de la Iglesia es fundamental porque permite orientar el verdadero sentido del trabajo en el ser humano. Entonces, repito, esto sobre el contexto en el que estamos viviendo, un contexto, digamos, ligado muy de cerca al liberalismo, al comercialismo, entonces yo creo que esto es fundamental y es importantísimo para guiar el curso de la persona. Eso es respecto a la pregunta, Padre, muchas gracias, estamos aquí para seguir compartiendo. Gracias, Erwin. Padre, buen día. ¿Qué tal? Otra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Padre. Buen día para todos. Yo creo, Padre, que el énfasis que la doctrina social le pone al trabajo es porque la Iglesia busca de todas las formas, en sus documentos y en práctica, que el hombre, como eje de la humanidad, logre su realización como persona, no solo para esta, sino para todos. Esto implica que no solo se enfoque en un bien individual, sino colectivo. Por ende, la doctrina social conceptualiza el trabajo como el medio para la realización, ya que es un eje de dignificación humana. El trabajo es el medio por el cual uno se perfecciona, se realiza y desarrolla sus potencialidades, ¿no? Permite sacar también todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Pero todo eso implica que el trabajo tiene que ser digno, no tiene que oprimir, que permita la realización de todos, no solo de las personas que están arriba, sino también de las personas que ocupan el lugar de obrero, ¿no? Entonces, además de esto, también busca que tenga un salario justo, que esté bien remunerado. Y este es otro punto por el cual la Iglesia le pone tanto énfasis al trabajo, porque además de ser un medio para salir adelante, también puede ser un medio tomado como un medio de abuso, de explotación, ¿no? Ya sea por las horas extras o por los salarios que no son tan justos. Y la Iglesia toma como punto importante el tema de la dignidad y los derechos de los hombres en el trabajo, ¿no? Lo coloca como sumisión, velarla por estos derechos de cada hombre y de cada mujer. Padre, buenos días. Muy bien, Rordan. Buenos días, desde Santiago de Chuco, compañeros. Evidentemente que para alabar a Dios, la persona tiene que estar con integridad y de eso se fundamenta el estar bien económicamente, físicamente, intelectualmente también. Bien, evidentemente que para, como indiqué, para alabar a Dios, necesitamos vivir con dignidad, porque si las personas, si nosotros las personas no tenemos un trabajo con dignidad, siempre vamos a estar oprimidos y eso no es de la persona. Evidentemente que también si reclamamos o si deseamos un salario justo, vivir en buenas comunidades, vivir bien, también tenemos que cumplir nuestros deberes como trabajador, porque siempre nos quejamos que no nos pagan con dignidad, que no tenemos esto, que siempre hay opresión. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a trabajar, en muchos casos actualmente también se ve que no cumplimos esa labor verdaderamente. Yo creo que es importante tener un equilibrio de justicia y de responsabilidad como trabajadores que debemos cumplir. Gracias, Padre. Muchas gracias. Padre, buenos días. Segundo, adelante. Padre, buenos días. A ver, la pregunta que hace énfasis la doctrina social de la Iglesia en el trabajo es porque el trabajo es inherente al hombre. Y la Iglesia, especialmente, somos todos nosotros. Y la doctrina social se preocupa porque a través de la historia, el hombre o algunos hombres no han dignificado el trabajo. Entonces la Iglesia se ha preocupado, especialmente a partir de la primera encíclica, la Rerun Novaru, y la que más ha incidido ha sido la paz en interés, en dar algunos alineamientos de cómo el empleado y el empleador deben acertar en lo que es la dignidad del trabajo. Entonces, nosotros bien sabemos que la Iglesia busca el bien común. Y si queremos el bien común, vamos a lograr la dignidad de la persona humana. Muy bien. Buenos días. Claro, el dice, adelante. Sí, buenos días. Yo quería añadir a lo que han escrito mis compañeros. Bueno, el trabajo es necesario para el desarrollo integral de las personas, ¿no? Y bueno, y esto va acompañado con derechos y deberes que tiene que cumplir tanto el empleador como el trabajador, ¿no? Y esto lo podemos ver dentro de la doctrina social por medio de las encíclicas. Entonces es ahí donde se hace énfasis al tema del trabajo. Y aquí también hace énfasis de algo en particular, ¿no? Que solicita la protección del Estado, ¿no? Que el Estado se involucre para poder hacer cumplir estos derechos y deberes, ¿no? O sea, no solamente que indican de la importancia del trabajo, ¿no? Sino que también solicita y requiere el apoyo y la protección del Estado para hacer cumplir esto con el fin de qué? De poder lograr una justicia social, ¿no? Y así cumplir uno de los principios de la doctrina social que corresponde a la dignidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, Alexander. Adelante. Buenos días, padre. Muy buenos días a todos, compañeros. Bien, de acuerdo a la pregunta que plantea padre, creo que a partir de las lecturas he podido llegar a la conclusión, ¿verdad? Que todo lo que el trabajo humano crea debería estar a disposición de los seres humanos para lograr alcanzar, digámoslo de esta manera, ese estadio. Sin embargo, también citando, ¿no? La lectura, el afán desmedido de riqueza ha puesto la adicción al trabajo y al producto, ¿no? Del trabajo, que se manifiesta finalmente en el capital. Este conflicto entre el trabajo y capital subsiste, ¿no? Actualmente. Ahí podemos nosotros observar, ¿no? En el interín de nuestra vida diaria, digamos, este conflicto, esta inequidad, ¿no? Ahora, según los documentos que hemos leído, esto ya había sido resuelto por la Iglesia en los años 1981, ¿no? Recogiendo lo desarrollado por Marx, por Carlos Marx, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Quien afirma que no debería existir contradicción. Pues el capital es, a fin de cuentas, el trabajo humano acumulado. En ese sentido, el trabajo ha permitido la evolución del hombre. Constituyó la base para el establecimiento de la sociedad, ¿no? Y la acumulación de la riqueza, ¿no? Como efecto final. Ha permitido el avance científico, el avance tecnológico, y ha ido liberando poco a poco al hombre de las cadenas de la necesidad, ¿no? Y del desamparo, ¿no? Finalmente, creo que la doctrina social de la Iglesia ha recogido toda esta premisa y ha elaborado una concepción humanística positiva del trabajo, ¿no? Que no solo sería una historia bonita, sino que está confirmada por el propio desarrollo histórico, ¿no? De la humanidad. Es mi palabra, Padre. Muchas gracias. Padre. Sí, adelante. Manuel Rojas, desde Chiclayo. Buenos días con todos, estimados compañeros. Buenos días, Manuel. Gracias por la oportunidad. En efecto, pues, agregando a lo que muy buena, de muy buena intención y de muy buena manera lo han dicho los compañeros, la Iglesia siempre ha tenido esa preocupación. Se desprende de las lecturas y los videos que hemos podido apreciar. Y podemos resumir en todo caso que el trabajo es la realización del hombre para su desarrollo, ¿no? De él y de la sociedad. Y por lo tanto, pues, es necesario que se organice y se desarrolle siempre en pleno respeto de la dignidad humana y el bien común, como lo estábamos hablando en la clase pasada. Entonces, es indispensable que el hombre no se deje someter por estas cuestiones del trabajo. El hombre no puede someter a otra persona condicionándolo en situaciones un poco no tan buenas, por así decirlo, ¿no? No aprovecharse de esas circunstancias. Entonces, es ahí el papel preponderante de la doctrina o de la Iglesia para ir haciendo recordar a las entidades competentes a fin de que se respete la dignidad humana en el sentido del trabajo. Ese me participó. Gracias. Padre, buenos días. Adelante, Pedro. Buenos días. Padre, un gusto, un placer saludarles desde el Quito. Es una gran oportunidad poder estar en esta maestría, empezando. El tema que se está planteando ahora sobre la doctrina social y la Iglesia, cómo influye hoy en día en el trabajador. Entonces, es un tema muy amplio. Sabemos que a lo largo de la historia siempre el hombre tiene un enfrentamiento así con el capitalismo, sobre todo la clase obrera. Y la Iglesia tiene que ver mucho, ha influido bastante en cuanto a hacer respetar los derechos laborales del ser humano, de la persona, porque si bien es cierto, si nosotros no podemos vivir sin una remuneración justa, equitativa, ¿no?, para poder solventar la familia. Pero la doctrina de la Iglesia siempre ha estado presente. Hoy en día, en la actualidad, como había dicho al inicio de las clases, hemos estado viviendo en épocas difíciles, desde marzo en el Perú, durante la pandemia de la COVID-19. Entonces, en particular, ¿cómo la doctrina de la Iglesia está presente? En la Iglesia local, ¿no?, por ejemplo, en Iquitos, se ha visto que la Iglesia, la presencia, se ha gestionado, por ejemplo, plantas de oxígeno para los fieles, católicos y no católicos. Y ese es el bien común, que la doctrina de la Iglesia vea, ¿no?, de incluir a todos, de considerar a todos. Por eso es Iglesia universal, ¿no? Y ver los derechos del hombre, defender al hombre, ¿no?, a los que más suben, a los más pobres, a la opción profesional de los pobres. Entonces, la doctrina en ese sentido es que sale a defender al hombre, ¿no?, con justicia social, ¿no? Digamos, preocupándose, digamos, por los que no tienen voz, ¿no?, por los que no se escucha, por la gente pobre. Entonces, hoy en día, tenemos un gran problema laboral, faltan a nuestros derechos laborales. Entonces, la Iglesia está ahí, ¿no?, siempre defendiendo, a veces teniendo confrontaciones con líneas políticas, y entonces que son bastante fuertes y bastante duras, pero también poniendo ciertos límites. Entonces, es un tema que la doctrina social de la Iglesia, a pesar de los años que se han ido publicando, digamos, vigentes encíclicas, siguen vigentes ahora, no ha perdido vigencia porque siguen hoy en día temas que van resaltando, temas que van apareciendo, a pesar de que vivimos en tiempos nuevos, aparecen cosas nuevas. Eso sería, Padre Juan, en cuanto a mi participación. Gracias. Padre, buenos días. Gracias, Padre, buenos días con todos. Definitivamente la Iglesia tiene esta visión integral del hombre. Siempre ha mirado no solamente un aspecto del hombre, sino siempre lo ha visto en una forma conjunta, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde esa perspectiva, la Iglesia entiende al trabajo como un elemento fundamental del desarrollo de la persona, pero un trabajo entendido en una forma recta, correcta, no como signo de opresión en las primeras etapas de la industrialización, ni como un signo de dominación en estos últimos tiempos con el tema del capitalismo, inclusive con el mismo tema del comunismo. Entonces, desde esa recta visión que tiene la Iglesia del hombre es que entiende que el trabajo es un elemento esencial para su desarrollo, para su dignidad. Es el trabajo el que, como ya muchos de mis compañeros que me han antecedido han indicado, es el que nos permite sostener, es el que nos permite desplegarnos en una forma plena, completa. No es un trabajo solo por hacer, no es un trabajo solo por acumular una riqueza, sino es un trabajo que nos permite desplegarnos, es un trabajo que nos permite manifestarnos como comunidad, siendo solidarios, buscando que todos tengamos acceso a un trabajo digno que nos permita solventar nuestras necesidades como integrantes de una sociedad, como fundadores de una familia. Es, creo yo, desde esa recta visión que la Iglesia hace tanto énfasis en el tema del trabajo. Y hoy, por hoy, este se ha convertido en un elemento fundamental, un elemento que permite, en realidad, el desarrollo de los pueblos, el crecimiento, y que es a través de este trabajo que los estados se van constituyendo a fin de ir dejando la pobreza. Que a pesar de tanta incidencia de la Iglesia, que a pesar de su constante denuncia, de su constante crítica, son los estados muchas veces renuentes a hacer el trabajo un elemento digno, ¿no? Ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado en nuestras realidades, que son los estados muchas veces, a través de sus gobernantes, alejados de la recta visión del hombre que han permitido el crecimiento del liberalismo, del marxismo, que despersonifican en buena cuenta al ser humano. Eso es todo, padre. Muchísimas gracias. Gracias, Sian. Padre, buenos días. Adelante, milagros. Buenos días, compañeros. Como vemos también, el trabajo es querido y bendecido por Dios, ¿no es cierto? Es creado, dice, a imagen tuya. El hombre debe cooperar, también nos dice, con el creador para completar la creación. Es por ello que el trabajo se ha ido convirtiendo en un argumento cada vez más central en la doctrina social de la iglesia. Nosotros somos conscientes que el trabajo es una dimensión constitutiva del ser humano, es decir, que forma parte de un todo. También el trabajo, así como promete dinero, alegría, poder, también invita, ¿no es cierto?, a algunos al egoísmo, a otros de repente a la revuelta también, ¿no? En ese sentido, el trabajo, como ya dijeron, es un derecho que todos que tenemos, es un derecho inalienable para poder subsistir cada persona, ¿no? También el trabajo es la realización del hombre para su desarrollo, no tan solo de repente personal, ¿no?, sino también a nivel de la sociedad, pero siempre buscando el bien común de todos, no tan solo de repente centrándose en él, ¿no es cierto? Eso es todo, Padre, quería aportar. Padre. Gracias. En las tardes. Adelante, Patricia. Quería decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que mis compañeros dicen, ¿no?, porque la doctrina social realmente influye mucho en el Estado porque también está permitiendo que las personas sean más, ¿cómo podría decirlo, las personas se les considere realmente a poder tener un trabajo que sea digno de ellos, pero creo que también es importante que el trabajo sea bien remunerado, ¿no? Y eso es lo que en mi pensamiento creo que todavía falta, ¿no? Otra cosa también es que pienso que el trabajo permite la dignidad de la persona, ya que no solamente es la parte física sino la parte emocional, ¿no? y para mí el desarrollo emocional de la persona es muy importante, ¿no?, ya que es lo que nos permite a nosotros poder seguir adelante y un trabajo que sea bien remunerado es muy importante, sea el trabajo que se puede. Y siento que la iglesia empuja mucho esta parte, ¿no?, la dignidad de la persona y pienso que es la parte más influyente para que todos nosotros como comunidad podamos seguir adelante. Eso es todo, Amparo. Buenos días, muy buenos días. Bueno, soy Amparo Segarra, yo trabajo en la dirección de responsabilidad social en una unidad determinada, unidad de mediación e inserción laboral. Vivo en la ciudad de Abancay y mi profesión es ingeniero de sistemas. Me presento porque no he tenido una participación anterior y, bueno, mucho gusto a todos y, yendo al tema, he estado escuchando y reflexionando respecto a por qué hay tanto énfasis en la doctrina social sobre el tema del trabajo. Bueno, es claro y ya lo han dicho mucho de los compañeros que el ser humano constituye, ¿no?, en este caso la parte más esencial de la creación, ¿no?, de la creación de Dios, ¿no? La iglesia considera que debe recordar siempre la dignidad y los derechos del hombre al trabajo y creo que en, y esto va va señalado a las, a las encíclicas que estamos estudiando y estamos analizando, ¿no? En tanto, para la iglesia el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra y quiero ir a esto, que el trabajo hace posible la vida familiar. Yo considero que esto es un punto muy importante porque toma énfasis la iglesia en el trabajo. Es porque en el plan de salvación, en el plan de Dios y creemos en, es que la familia toma un, un, un aporte o toma un tema muy importante dentro de la sociedad, dentro de, de nuestro plan, ¿no? A dónde queremos llegar y, y definitivamente va relacionado con la familia y por eso tanto énfasis toma la iglesia respecto a, a la dignificación, a la, a la dignidad del trabajo y nosotros como seres humanos debemos apuntar a eso, ¿no? A una, a una visión y hacer posible una vida familiar. Aparte de eso, también padre, de repente, bueno, en la clase anterior usted señaló que, que algunas preguntas y, bueno, me gustaría también que usted me ayude a profundizar un poquito más el tema de la relación de la utopía y la doctrina social. Eso está señalado en la octogésima Benis. No lo he entendido muy bien, me gustaría a mí definitivamente que me, que me abra un poquito más la mente respecto a este tema y recalcando más a esto, padre, por ejemplo, en mi condición de, yo trabajo en una unidad de mediación e inserción laboral que va relacionado mucho al trabajo en una universidad y cómo se proyecta esto, el trabajo realmente en la iglesia, cómo lo toma ahora el trabajo referente a esta, a esta parte de la juventud, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de indicadores que no simplemente es como señalaba una compañera el hecho de que tenga un trabajo digno, si no va más allá de que el estudiante o el universitario tiene que amar lo que hace, entonces que va relacionado con descubrir sus dones y talentos, todo lo que tenemos nosotros como una creación divina, divina, ¿no? De reconocer ello. Eso sería mi participación, gracias. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a tener esta última sobre esta pregunta y después voy a hacer algún comentario y allá vamos a la segunda pregunta, pero adelante Maribel. Un gusto, padre, es un gusto, un honor conocer a muchos compañeros de la maestría en ética y responsabilidad social. Mi nombre es Maribel Teresa Villar Sánchez, soy de la provincia de Cañete, sur de Lima y la verdad veo muchos compañeros que tenemos ese interés por aprender temas que repercuten mucho con nuestra sociedad. Es un gusto, padre, compartir trabajos, estudios con cada uno de ustedes, compañeros. Abocándonos al tema, desde hace muchos años se escucha la palabra del trabajo, el trabajo considerado también como un castigo divino del Señor, según algunas cuentas, ahorita no recuerdo el autor, que se dice que el trabajo es un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, un esfuerzo en todos los aspectos. Tal así que el ser humano busca la dignidad, la dignidad humana. El trabajo dignifica a la persona desde cualquier punto de cómo pueda el ser humano obtener esa fuente de ingreso. Entonces, leyendo las encíclicas, las lecturas, el video, nos hace reflexionar sobre de que nosotros tenemos deberes y responsabilidades, que nosotros como seres humanos tenemos que llevar un trabajo digno de hacer las cosas bien. Muchas personas trabajan renegando, muchas personas trabajan gruñando de su trabajo, cuando el trabajo es nuestra esencia como ser humano y la doctrina nos dice, nos reconoce que todo trabajo es digno, pero que también lo sepa llevar con deberes. Si el ser humano no lo lleva con una responsabilidad social, ¿de qué hablamos? Muchas personas hoy en día trabajan por trabajar, ¿no? Sin hacer el bien común a la comunidad. vemos hoy en día mucha irresponsabilidad social desde los problemas de los gobiernos locales, miremos un ejemplo, y ahí, si nosotros analizamos las lecturas y los videos nos habla de tiempos antiguos, de los años tal, ¿no? Cómo se ha venido reformando la lucha social que ha tenido el ser humano y la doctrina de la iglesia que siempre entra ahí a concientizar al ser humano, ¿no? razona por un momento y nuevamente cae en la debilidad ¿de qué? De querer de repente aprovechar de las personas, de las personas más débiles, ¿no? O a veces también puede ser lo contrario, a veces las personas tratan de formar colectivos para reclamar sus derechos, muy bien, reclaman derechos, pero también al reclamar derechos, y he visto un caso, por ejemplo, algunos casos, no todos, en construcción civil, miremos un ejemplo en construcción civil, son personas que necesitan bastante el acercamiento de la palabra de Dios, un ejemplo, pero sin embargo, muchas veces ellos no practican responsabilidades, hacen el trabajo por hacer, pero sí, son luchadores, salen a reclamar, hacen vandalismo y todo lo demás, pero están cumpliendo su trabajo, no lo cumplen, entonces es allí donde la iglesia va a tener que intervenir para hacerle reconocer que el trabajo tiene una serie de derechos como también de deberes, pero con el único objetivo de hacer un bien común a la sociedad. Muchos, en nuestra actualidad, le faltan ética, le falta responsabilidad social, y eso daña a nuestra comunidad, daña a nuestra población, es por ello de que vemos debilidades, debilidades en nuestra sociedad, y yo agradezco a esta universidad padre, porque nosotros, a través de usted, que es el maestro, nos va a ayudar a concientizar, a manejar la ética y la responsabilidad para un bien común de un grupo humano, ya sea de una sociedad. Hay mucho que analizar, que abarcar, el tema es amplio, muy bonito, pero desde allí es mi punto de vista, padre, para nosotros poder tomar este fundamento de concepto de igualdad, concepto de paz, manejar todo lo que está enmarcado dentro de la ética, su nombre lo encierra, ética y responsabilidad social. De nada vale tener grandes logros, grandes títulos, si la persona como persona, nosotros, no tomamos conciencia de los antecedentes, es lo que ha venido evolucionando nuestro sistema, nuestro sistema político, social, ¿no? Y es por ello que nosotros debemos ser conscientes y estamos haciendo un trabajo digno, no, desde allí, conocernos nosotros como personas, lo estamos haciendo bien, ¿no? Lo estamos ejecutando bien y para quienes y por quienes, porque al fin y al cabo nosotros venimos acá para hacer un bien a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Eso es todo, gracias padre. Muy bien, entonces yo quiero agradecer a todos su aporte, veo que hay bastante buena comprensión de este tema, de la importancia del trabajo en la doctrina social. Solo enfatizar dos cosas, todos han manifestado y correctamente el enfoque sobre la dignidad humana, que el trabajo dignifica ser humano, ¿no? Como consecuencia de esto, necesitan recibir una remuneración adecuada en justicia para poder mantener una familia. Este ha sido un constante desde el primer documento de la Rehom Novarum, ¿no? Entonces, el enfoque sobre la dignidad humana es, digamos, el hilo conductor de la reflexión sobre el trabajo. Hay un segundo aporte que el Papa Juan Pablo II hace en la labor ejército, que no han mencionado, creo, casi nadie, quizás uno o dos, es que el trabajo también, además de la dignidad humana, el trabajo nos hace a nosotros co-creadores, es decir, nosotros continuamos la obra de creación de Dios. Entonces, además de dignificar a la persona que trabaja, hay una misión social en el trabajo que es continuar la obra creadora de Dios. Hay esta frase interesante, co-creadores, ¿no? Dios es el creador de todo, ¿no? El Padre crea todo el mundo, de todos los seres humanos, creemos, ¿no? Pero nosotros participamos en esta misión de continuar la obra de creación. Él lo creó desde la nada, pero lo pone en nuestras manos para lo que se llama desarrollar integralmente. Y esto apunta hacia esta segunda dimensión de trabajo que no aparece en los primeros documentos, aparece en la obra ejército pero la misión social de ser co-creadores, ¿no? Y simplemente para responder a la pregunta de Amparo que ella manifestó una pregunta sobre utopía, el concepto de utopía tiene dos connotaciones, ¿no? La palabra aparece por primera vez en una obra de Tomás Moore que era un gran pensador inglés y eventualmente un mártir, ¿no? de la iglesia, pero él escribió una obra que se llama Utopía y de allá viene esta palabra que a veces tiene la connotación de algo tan idealista que está en el mundo de ideas inalcanzables, ¿no? Pero la otra interpretación de la utopía es que es un ideal para guiarnos donde debemos ir, ¿no? Sabiendo que quizás nunca alcanzamos la plenitud de este ideal, pero nos guía en esperanza hacia donde debemos ir, ¿no? Y esta es la perspectiva de la doctrina social, ¿no? Nosotros llamamos Utopía Plena del Reino de Dios, ¿no? Lo que Jesús predicó, ¿no? El Reino de Dios. Sabemos que es una utopía en el sentido que es un ideal cuya plenitud es un será ganado al fin del mundo, ¿no? Es una tarea constante, ¿no? Pero nos da una dirección donde debemos estar trabajando. A este ideal debemos estar trabajando, ¿no? Entonces, y la dirección es clave porque sin una buena dirección caigamos en todos los problemas de la corrupción que vivimos, ¿no? Donde la dirección es mi propio bien, ¿no? Y esto justifica para muchos la corrupción porque a mí me conviene, ¿no? Entonces, si nuestro ideal es más allá, esta es la guía que nos da una buena dirección. Ahora vamos porque el tiempo nos gana, es un buen diálogo y muchos participantes. Pero tenemos una segunda pregunta y a lo mejor no llegamos a la tercera, pero vamos a ver. Pero sobre esta cultura de descarte, ¿no? El Papa Francisco es quien utilizaba esta expresión, una cultura de descarte y el contraste de una cultura de descarte es una cultura de solidaridad, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes esto? ¿De cultura de descarte y una cultura de solidaridad? Padre. Hola. Gabriel Padre. Bueno, bien. ¿Aló? Sí. 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 Ya. Sobre la cultura de descarte, ¿verdad? Que es la acción de apartar a los más débiles y necesitados de sus ascensiones y cuidados, dice, ¿no? Es la cultura de los excluidos, ¿no? La persona tiene un valor intrínseco en sí mismo por el hecho de ser persona. Ninguna persona es descartable. Los ciudadanos y los gobernantes deben respetar el derecho básico a la vida, a la libertad y la propiedad. El ser humano no puede ser considerado como un bien de consumo que puede, que puede, que se pueda usar y luego, digamos, excluir, ¿verdad? Es lo que ocurre, digamos, hoy día en los trabajos, cuando ya uno, por ejemplo, un joven, digamos, va o consigue un trabajo, digamos, en una empresa, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lógicamente, tiene que cumplir con una jornada y cuando, digamos, esa persona, el salario de él, digamos, es muy bajo, ¿cierto? Entonces, hoy día los jóvenes, digamos, se enfrentan a un mundo globalizado donde, digamos, hay la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, hay jóvenes que ganan 300, 400 soles, por decir, ¿no? Y es muy poco, ¿no? Pero cuando empiezan de repente a reclamar, digamos, un derecho justo respecto del salario, entonces, simplemente se le descarta, ¿no? Entonces, ah, no quieres trabajar, entonces, que venga otro, ¿verdad? Entonces, eso está sucediendo en nuestras sociedades y estamos viendo el tema del trabajo y el trabajo como que dignifica al hombre, ¿verdad? Entonces, igualmente, ese salario tiene que dignificar al hombre, ¿cierto? Tiene que ser lo suficiente para que él pueda cubrir su necesidad, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión, padre, al respecto. Muy bien. Entonces, vamos a Alex, a ver. Padre, buenos días. Y después, buenos días, padre. Buenos días, y primero, tenemos mucho, primero Alex, Alberto, y luego Cris. Padre, me permito leer el aporte que di en el foro con respecto a la segunda pregunta. Juan Pablo, en el numeral 4 de los centésimos años, cita el numeral 34 de la solicitud 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 y hace un recorrido por los escritos de diversos papas anteriores a él para decir que el principio de solidaridad es uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. León XIII lo enuncia varias veces con el nombre de la amistad que encontramos estamos ya en la filosofía riega. Por Pío XI es designado con la expresión no menos significativa de la caridad social, mientras que Pablo VI ampliando el concepto de conformidad con la con las actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social habla de civilización del amor. Por consiguiente, termino cita, por consiguiente, el principio de solidaridad ha estado presente de una manera u otra en diferentes pontífices para iluminar la realidad social con la fe desde la desde su contextualización involucrando inicialmente a los cristianos católicos, pero también a los no católicos. Acompañado de involucrar a los cristianos en el principio de solidaridad, la iglesia ha articulado a todos bajo una misma familia al referirse a la solidaridad. De ahí que el principio de solidaridad sea una apertura al otro, donde los más ricos ayuden a los más pobres confrontar mater es Meister 157 para trabajar en la lucha contra la indiferencia y responder a la cultura del descarte con una vivencia de contraria con una vivencia contraria a ella, es decir, con una apertura a la necesidad del otro. Entonces, la respuesta que yo daba se centra más que todo en la apertura que pueda tener uno como ser humano sin importar la religión o la vida espiritual que lleve, sino la apertura que puede tener a la necesidad del otro. Y desde allí ese principio de solidaridad da respuesta a esa cultura de descarte de la cual habla el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco. que no han dicho nada todavía, invitamos a ellos a participar porque muchos quieren decir algo y primeramente los que no han participado todavía, la primera pregunta se puede ofrecernos. ¿Aló? Buenos días. Julio. Buenos días. Julio César es el segundo de Chistela. A ver, muy buenos días con todos, muy buenos días. Me presento en primer lugar, soy Julio César de profesión psicólogo y politólogo de la ciudad de Huancayo, laboro en la fiscalía. Entonces, quería hacer un pequeño aporte sobre la cultura de descarte. Lo que menciona la doctrina social es que tenemos que luchar contra esa cultura de descarte, ¿no? La cultura de descarte es que si ya en el capitalismo, en la sociedad industrial, si ya no sirves, de hecho, si ya no produces, si ya no brindas, que se llama algo, estás en descarte. El anciano, el indígena, el pobre, el no nacido, las personas con necesidades especiales no producen. Entonces, muchas veces se les ve como descartados. Y lo que menciona la doctrina es que hay que generar esa solidaridad para luchar contra esa cultura de descarte donde si no produces ya no sirves, estás descartado, sino todo lo contrario, ¿no? Si no produces hay que apoyar, hay que generarte. Al final, como menciona ahí el Papa, para Dios no hay esa cultura de descarte. todos servimos para un fin. Eso sería todo, padre. Gracias. Gisela. Buenos días. Adelante, Gisela. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno, sí, padre, miren, en cuanto a la cultura de descarte, de ver al ser humano como simplemente un objeto, ¿no?, que puede ser desestado o que solo sirve para ciertas cosas como por ejemplo generar dinero, consumir y luego ser descartado, ya que de repente la sociedad en la que vivimos nos ha impuesto, ¿no?, esas reglas en las que vive el hombre actualmente. Entonces, yo lo veo de la forma basándonos en la cultura de descarte y el principio de la solidaridad. Es una respuesta, ¿no?, a esa cultura porque si yo me solidarizo con esa cultura que yo entiendo por solidaridad que la otra persona es como yo, ¿no?, que tiene los mismos derechos que yo y que a mí no me gustaría que me vean como descarte, ¿no? Entonces, por el principio de solidaridad yo voy a tratar a esa persona como me gustaría que me traten a mí, ser solidario con la otra persona y decirle, no, no, pues tú no eres, tú no, tú solamente no estás aquí para generar dinero, para consumir, ¿no?, tú tienes que realizarte plenamente, tienes derecho a ser una mejor persona, tienes derecho a muchas cosas, tienes acceso a una educación, bueno, ese solamente es mi aporte. Gracias, Lucela. Padre, buenos días, padre. Karina, buenos días. Gracias, padre, buenos días. Yo quiero compartir con ustedes acerca de esta pregunta porque también he considerado, aunque en el foro puse la primera pregunta y de veras hemos coincidido cuando se hablaba sobre la labor en el CERCEN, ¿no?, en esta pregunta sobre la cultura de descarte, si es bien cierto el Papa Francisco toma propiamente el juego, ¿no?, de una cultura que lo tocamos actualmente, tanto desde nuestra sociedad local como de todo el país y mundial también, ¿no? La cultura de descarte también coge propiamente no tan solo a la persona en sí, si al anciano que yo o la persona, ¿no?, porque yo pienso también, por ejemplo, y ayer que investigaba un poco más y leía acerca de un escrito que tiene el Papa Francisco cuando era cardenal, ¿no?, y decía, ¿no?, propiamente ello, es también esta cultura de muerte que nos lleva, ¿no?, que hoy en día está la manipulación genética, ¿no?, está también lo que es el aborto, lo que es la eutanasia, lo que lleva también hoy en día, por ejemplo, desde nuestras sociedades locales, propiamente, nosotros aquí en el Perú, la trata de personas, cada día, por ejemplo, vemos en la televisión, en la noche, a veces, veo en el Canal 7 y cuántos, cuántos adolescentes, no sé, como decía, ¿no?, a veces el conductor no se sabe si se van ellas de la casa o son, este, raptadas estas adolescentes últimamente, vemos que aumenta, ¿no?, y en la trata de personas, los chicos, por ejemplo, yo tengo mi hermana, ¿no?, que trabaja también en un lugar, en una zona rural, los chicos se dedican al trabajo a la minería, una, un trabajo ilegal también, ¿no?, los adolescentes que han de estar en el colegio utilizan todo ello, entonces, la cultura propiamente del descarte va más allá, ¿no?, y también yo me pongo a pensar en este tiempo que pasamos una crisis bastante fuerte económica, ya sea como país y una crisis económica mundial, yo me pongo a pensar hasta nosotros pasamos a ser en este momento también en esta cultura del descarte, ¿no?, yo me ponía a pensar y decía, por ejemplo, salió la ley sobre este documento sobre la suspensión perfecta que salió aquí en el Perú y muchas instituciones sin llamarnos, sin sentarse o hacer un fórum como en este momento nos dijeron, miren, esta es la situación de la institución, ¿qué les parece? o bajamos el sueldo o bajamos las horas, hacen este tipo y también, ¿no?, sino que cosa se llevó rápidamente a una suspensión perfecta sin darnos de la noche a la mañana muchos nos encontramos como se dice con las manos cruzadas, ¿no? Y ahí también es la primera pregunta sobre el trabajo cuando se hacían, ¿no? ¿Cómo nosotros hoy en día, si es bien cierto, las encíclidas son escritas en un momento también, como dicen, por ejemplo, la labor en Ixerzen era en una crisis económica fuerte que pasaba por el petróleo, ¿no?, en el año 70. Hoy en día pasamos también esta crisis en este momento y cuánto de nosotros hemos perdido en sí, si es bien cierto, uno dice, no, pero tú tienes trabajo y sigues, porque tienes una suspensión perfecta, pero no es que en sí uno tiene un trabajo porque también, si es bien cierto, uno tiene el trabajo pero, como se dice, el sueldo también aún no es lo que hace para poder mantenerse en sí y también ayudar en lo que es en la familia, ¿no? Y en lo que corresponde, padre, en la solidaridad propiamente que nos habla, yo he cogido para poder expresar sobre la solidaridad de la encíclica Caritatis Inveritate, ¿no? También nos habla propiamente sobre el principio de la solidaridad, ¿no? Y nos dice que está unida estrechamente a la subsidiaridad, un tema que lo hemos tocado ya la semana pasada, ¿no? Y nos decía si verdaderamente, porque ahí en la Caritatis Inveritatis hablaba sobre los países, ¿no? Si los países ricos dejaran verdaderamente o tomaran ese sentido de la subsidiariedad, dejarían de dominar a los países pobres. Y yo pienso que también en nuestra sociedad de hoy, ¿no? Y muchas veces por la necesidad del trabajo nosotros tenemos también que aceptar, ¿no? Tenemos que aceptar, si es bien cierto, a veces decimos no hay que ser solidario con el pobre y lo somos por caridad y salimos a su encuentro a pesar de lo que tenemos o no lo tenemos, ¿no? Pero también ¿cómo podemos nosotros seguir insistiendo en ello? Porque si yo digo no, miren, tienen que ponerme en regla, no, miren, tienen que hacer eso, atrás, como se dice, ¿no? Detrás mío hay más de 100 personas que esperan ese puesto de trabajo y rápido lo aceptarían, ¿no? Entonces la solidaridad también viene y como diste, ¿no? Viene estrechamente también con la subsidiariedad, como nos señala en la encíclica Caritate Sembritate. Ella es mi participación, padre. Gracias. Gracias. Salve, buenos días. Salve, buenos días. Adelante. Adelante, uno que no habló todavía. Buenos días, padre. Soy Celia Rengifo. Muy bien, adelante. Padre, yo quiero comentar de manera general sobre la pregunta uno, dos y tres. Bueno, yo la voy a relacionar de la siguiente manera. Yo trabajo en una zona rural, netamente agrícola, y mis estudiantes en este tiempo de pandemia, muchos, en lugar de estar en lo que es el aprendo en casa, que es la estrategia que ha usado el Ministerio de Educación para que ellos, en este caso, no pierdan el año escolar, han dejado de estudiar porque ellos tienen una necesidad, que es una necesidad económica. Han tenido que ir a trabajar son menores de edad y este tema que la doctrina social de la iglesia enfatiza, tanto como el trabajo y la cultura de descarte, me ha hecho pensar mucho en ellos, más que de repente hacer mi resumen para entregar mi trabajo, más que leer la encíclica para luego hacer réplica aquí en la sala del MIT. También es para llevarlo, creo yo, a aquellos colegas que tengo yo en el trabajo y decirles que es bueno instruir al alumno, al estudiante de secundaria sobre todo, que como jóvenes ellos tienen que buscar que su trabajo realmente los dignifique, porque muchos de ellos dicen, bueno, yo voy a trabajar, necesito ayudar a mi familia, mi papá se enfermó con el COVID, tengo mis hermanos, son cinco hermanos, cuatro hermanos y todos no pueden estudiar por un mismo celular. Entonces, aquí es importante que de repente, no sé, de repente el próximo año, como todavía tenemos la maestría hasta el octubre del 2021, sería bueno hacer un trabajo de proyección a la comunidad con estos temas de la doctrina social y cada uno de nosotros donde estemos, de repente, en Pueblo Machuco, bueno, yo trabajo en lo que es Pacasmayo, específicamente en el centro poblado San Martín de Porres, y ahí hay mucha situación de lo que es pobreza porque la mayoría se dedica al campo y los jóvenes ahorita, como menciono, ellos piensan que su fuerza de juventud les va a durar para siempre, pero muchos no saben que las personas, los dueños de las chacras, los usan por eso, porque los consideran ahorita buenos para trabajar, vano de obra barata, como normalmente se malusa, ese término, como si fuéramos un objeto y me ha dado muchísimo gusto en este tiempo de esta situación, leer la doctrina social de la iglesia, leer las encíclicas, los sínodos sobre justicia, sobre la dignidad que se debe mantener frente al trabajo, esta cultura de descarte, yo la puedo, en este caso, enfatizar en los jóvenes, siempre les voy a decir a ellos de ahora en adelante, sabiendo esos temas, que ellos tienen que valorarse, cuidarse y sentirse una creación de Dios que nadie puede atropellar sus derechos ni su dignidad, porque son personas que de repente por ser pobres ahora, no los han tomado en consideración, ¿no? Al hacer una educación virtual, no se ha pensado en el pobre, porque el pobre, como mencionaba, ¿no? No tienen para pagar el internet, no tienen para usar un dispositivo tecnológico, no tienen, para muchas cosas. Entonces, ahí no se ha, como dice la pregunta tres, ¿no? ¿Qué es la opción preferencial por el pobre? Realmente no se ha considerado, ¿no? Para mí, considero que en el caso de la pregunta tres, la opción preferencial es atender primero a ellos, ¿no? La atención hubiera sido primordial para ellos, para los que son de zona rural, en este caso de la educación. Eso es mi comentario, padre. Gracias. Gracias, Celia. Padre, buenos días. Padre. Adelante, Adelante. Padre, buenos días. Adelante, Janet. Buenos días, padre, soy Janet Torres, desde Pataz. Mi opinión acerca del, de la cultura del descarte, acerca del Papa Francisco, bueno, nos dice que cada persona posee un valor personal, por el hecho ya de ser una persona, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha creado perfectamente a nosotros y cada uno tenemos habilidades diferentes, ¿no? Entonces, el Papa ha insistido que ninguna persona es descartable, los ciudadanos y los gobernantes deben respetar nuestro derecho básico a la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Como también nos habla al inicio de Rerum Novarum, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos derechos a un salario justo, ¿no? Derecho al trabajo, ¿no? Entonces, en esa acción de apartar a los más débiles también, nos dice el Papa Francisco, más o menos sería lo que es la cultura del descarte, esa acción de apartar a los más débiles, a los necesitados de atención y cuidados, o simplemente los que se estorban en un determinado momento las aspiraciones de alguien. En esta sociedad que nos toca vivir en la que los criterios que imperan son el éxito. Entonces, nosotros como sociedad debemos de cuidarnos, ¿no? De vernos, hacer obras sociales, ver por las personas más vulnerables. entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Este, padres, y como me antecedió también la compañera, deberíamos hacer obras sociales porque estamos también de repente en zonas rurales donde no hay las mismas facilidades como en la ciudad, ¿no? No tenemos las mejoras para el internet, entonces, son muchos los temas que se abordan desde ese punto de vista, ¿no? Y, este, ver con nuestras autoridades para mejorar cada día, ¿no? Ese sería mi punto de vista, padre, muchas gracias. Gracias. Hola, padre. Padre, buenos días. me gustaría conocer. Muy bien, a Mónica, estaba en la cola, Mónica. Sí, padre. Sí. Padre, buenos días, padre. Padre, yo soy de la provincia de Andahuay, los departamentos de Apurima. Quería participar, padre, sobre esta cultura de, sobre el tema que están trabajando. Realmente, padre, yo no lo he visto el video, no lo he visto, pero me gustaría participar, ¿no? Realmente, padre, a veces nosotros de repente, así como nos indica el papá, que nosotros debemos ser personas, que tengamos un buen comportamiento, que nosotros veamos primeramente por el comportamiento para no ser ese tipo de personas, padre, ¿no? Porque realmente ahora la sociedad requiere tantas cosas, padre, que no es este, que no, nosotros como seres humanos nos estamos viendo de repente en el, nos encontramos como personas de que nosotros podamos ser o nos consideren como un ser, ser que, que podemos, que podemos ser un objeto desechable, padre, ¿no? Y también, padre, quería de repente aportar a la primera pregunta que usted hablaba, padre, sobre el trabajo, ¿no? Realmente, yo lo veo primero a Dios, como se presenta, padre, en inicio, como este, nos da un ejemplo de ser un trabajador, por eso el don, el don divino que nos da es la dignidad del hombre, padre, ¿no? Y esto con el trabajo. Solamente eso quería aportar, padrecito, gracias. Gracias. Buenas días, padre. Si me permite, por favor. Edith, Edith y después Alberto. Gracias, doctor. Edith. Bueno, buenos días con todos, sí, por favor, quisiera también dar mi opinión, bueno, para ser más, nada más breve, actualmente se ve, por ejemplo, esta cultura de descarte a nivel de núcleo familiar, por ejemplo, cuando los adultos mayores prácticamente ya no son considerados, quizás en toma de decisiones o en este, para actividades que más generalmente se hacía, pues, ¿no? Cuando el adulto, bueno, pues era de joven, ¿no? Ahora, a nivel de comunidades también se ve, por ejemplo, en los mismos trabajos o en los mismos avisos de trabajo incluso dicen, mira, se requiere personal de tal edad, hasta tal edad, entonces, incluso hasta las, este, bueno, las aseguradoras, por ejemplo, ¿cómo es que cuando ya son adultos, incluso ya, supongamos que por el riesgo es que los costos son altos, y que creo, y es una manera también de descartar, y esto también se da, pues, tanto a nivel, este, en género y de edad, hay muchas, por ejemplo, en las zonas rurales, las mujeres no tienen participación, incluso en reuniones, este, o simplemente no pueden trabajar, este, en trabajos forzados, porque simplemente la comunidad exige que haya producción, y no lo toman en cuenta, la fuerza, por supuesto que no puede ser igual la fuerza física como los de los hombres, pero igual se descarta, ¿no? entonces ahí también se ve, actualmente yo creo, este, nosotros tendríamos que, este, las enseñanzas, a través de esta doctrina social, creo que, nos enseña a ser más sensibles con nuestros semejantes, no solamente entre nosotros, los humanos, y también con los animales, porque se pasa, incluso que a veces las personas tienen mascotas, pero cuando se enferman, o cuando llegan a adultos, este, simplemente los hecha, o también a veces los humanos hacemos una explotación prácticamente de los animales solamente para, con esas cuestiones de generar más, este, más capital, o producir más, nada más sería, compañeros, gracias, Alberto, Alberto, Bebelino, bien, doctor, muy buenos días, queridos colegas, de igual manera, en la primera clase, no tuve ocasión de participar, doctor, en razón que la universidad no me habilitó correctamente el código, soy Alberto Rivelino Patiño de Huancayo, en la región Junín, en el centro de Perú, y como tal, bueno, también me interesa participar, doctor, en las temáticas tan importantes que nos ha dado a modo de video y lecturas. me llamó me llamó mucho la atención, por ejemplo, los principios de Rerum Novarum, porque a partir de ello es que podemos hablar de tantas encíclicas posteriores, ¿no? estas cosas nuevas que había planteado el Papa León XIII, porque dio respuesta a todo lo que acontecía en la revolución industrial, hecho que hasta ahora lo vivimos, o sea, ha tenido un sentido de trascendencia o también de repercusión, y a partir de ello incide de que todos somos creados por Dios, y sin embargo, no hay un trato igualitario en la dignidad humana, ¿no? El bien común es el fin de la sociedad, pero sin embargo, eso se trastoca y se pergiversa completamente en la sociedad actual. Esto del derecho a la propiedad privada, ¿no? Como justa pertenencia, pero debiendo saber usarlo, dice, por el bien común correctamente. Y así sucesivamente se habla de derechos y deberes tanto de los trabajadores como de los empleadores, hecho que lamentablemente en nuestra sociedad actual se ve solamente para favorecer a cierto grupo, como lo tenemos por ejemplo en nuestro Perú, ¿no? Esto de la CONFIE, por ejemplo, muchas veces hay leyes que les favorece como empresarios, pero que perjudica, restringe derechos que le corresponde a los trabajadores. Hemos visto, por ejemplo, las medidas a nivel del Ministerio de Educación, perdón, de economía, ¿no? Las medidas dadas, hecho que ha vulnerado los derechos de las familias. Me llamó la atención también, doctor, respecto al cuadragésimo ano, ¿no? Que plantea, por ejemplo, aspectos tanto en la iglesia como en la autoridad civil y en los grupos sociales, que debemos adaptarnos a las condiciones cambiantes, que debemos tener esa predisposición, que debemos también asumir un compromiso de muchos para promover una enseñanza social, que los cambios de la iglesia a nivel práctico, ¿no? Realmente se interesan en un cambio en el que se interese por los pobres, pero siempre promoviendo el bien común y una preocupación especial por los pobres. De ahí que la doctrina social de la iglesia tiene una característica muy especial, la cual le da una connotación y habría razón de valorarla como institución, ¿no? Gracias, Alberto. Bien, doctor, muchas gracias. Padre, buenos días. Patricia, adelante, y después Aldo. Bien, este, buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Cayoma Ortiz, soy trabajadora social del penal de varones de Trujillo, ¿no? Y estaba leyendo acerca de esta cultura del descarte y el Papa Francisco decía que es la cultura donde predomina más la gente por la importancia que tiene de forma económica, ¿no? Habla de que descartados son las personas que están enfermas, los que no tienen trabajo, las personas desempleadas, ¿no? Los pobres y habla también acerca de la cultura del encuentro, ¿no? de la cultura de la solidaridad. Y yo estaba pensando, yo trabajo en el penal hace mucho tiempo y trabajo con la gente que prácticamente está descartada de la sociedad, ¿no? Es la gente que en realidad la sociedad no los quiere, son personas privadas de libertad, personas que han cometido delito, personas que se han equivocado, personas de diferentes estratos sociales y de diferentes situaciones que los han llevado a cometer un delito, ¿no? Pero también estaba hablando acerca de la solidaridad y la iglesia persigue que la solidaridad es el camino para la paz y el desarrollo de los pueblos, ¿no? Yo hablo acerca del penal que para mí es un pueblo pequeño y puedo a veces ver que entre ellos existe mucha solidaridad, ¿no? a pesar de que han tenido una vida con muchos problemas, de que se han equivocado también, veo también que muchos de ellos no conocen acerca de los principios, ¿no? No, leyendo acerca del trabajo, tampoco han tenido ese valor del trabajo, ¿no? Han tenido diferentes estilos de vida, diferentes problemas sociales que los ha llevado a equivocarse, ¿no? pero puedo entender que a pesar de que están en un lugar donde tienen que volver a reinventarse, donde tienen que volver a reeducarse con valores, veo que este principio de solidaridad dentro de esta situación que ellos están pasando pues se da porque ante un problema que ellos tienen son muy solidarios cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene un problema dentro de su familia, cuando de repente están, necesitan dinero para poder solventar gastos, ellos apoyan, a pesar que tienen poco, apoyan, entonces puedo entender que en este espacio pequeño, ¿no? donde hay mucha gente que tiene diferentes problemas, existe este principio de solidaridad, ¿no? Pero puedo entender también que ellos son parte de esta cultura de descarte, porque desgraciadamente por la situación en la que están y por las cosas que han hecho, la sociedad también los ha marginado, ¿no? o los ha descartado o en la sociedad que no los quiere, pero en esta lectura de las encíclicas, que en realidad para mí ha sido muy importante, me permite tener una apertura de cómo ahora puedo tener que intervenirlos a ellos, ¿no? Cómo me va de repente a servir para que ellos también puedan entender de que ellos ya no pueden ser descartados de la sociedad y que esto implica un cambio, un cambio en ellos, cambio de valores, cambio de actitud en la vida, el respeto por las cosas de otros, el tratar de querer cambiar para que cuando ellos salgan del penal puedan tener otro proyecto. a las maestras Marisela Beatriz Méndez Guamán al igual que a la maestra Liliana Cama que Escobar. Sería bueno que continuemos, por favor. Un mejor desarrollo para su vida. Bueno, eso es todo, muchas gracias, ¿no? Gracias, Patricia. Aldo. ¿Qué tal, padre? Muy buenos días, sí. Bueno, para ir un poco respondiendo a la interrogante que se ha planteado en cuanto a esta titulada de parte, me gustaría tal vez hacer una referencia a que las dos preguntas anteriores también se relacionan, ¿no? En este que la solidaridad creo que es una respuesta a esta cultura del desgarte más lo que plantea la iglesia, ¿no? Y todo parte a partir de las ideas de desarrollo que se tiene desde a nivel macro, ¿no? Hay que saber de que el desarrollo pues se puede interpretar de diversas maneras, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, o inmediatamente después que termina la Segunda Guerra Mundial, se interpreta el desarrollo como un crecimiento económico, lo cual creó muchas desigualdades tanto en los países que en este caso empezaban a desarrollarse, ¿no? Como aquellos países que iban quedando en el subdesarrollo. Entonces, aquí ya se puede ver o se puede visualizar diferencias, ¿no? Lo que tal vez ya en los países pues estas ideas de desarrollo sumergieron mucho más las ideas, por ejemplo, del sometimiento en el trabajo, el sometimiento en diversas esferas, ¿no? Ya a partir de 1956 cuando se crea la PNUD ya empieza a darle otras interpretaciones a estas ideas de desarrollo y es por eso que surge el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, el desarrollo en este caso sustentable, ¿no? En cuanto tal vez a la solidaridad, el Papa Juan Pablo II plantea una idea que me hizo reflexionar mucho en donde dice que no habrá un desarrollo auténtico pleno para seres humanos entre hombres y mujeres si antes no hay familiaridad, ¿no? Gracias, padre, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos tiempo por un aporte más. Hola, hola, padre, buenos días. Robert. Buenos días con todos, ¿qué tal? Referente a la pregunta del tema del descarte, bueno, esto aparece con la sociedad con la revolución industrial, ¿no? Al tener sobreproducción necesita de un nivel de consumo más alto. Entonces, esto hace que nosotros como personas se nos inserta la idea del consumismo y por lo cual nosotros en estas ansias de querer comprar, consumir, descartamos rápidamente los objetos cuando ya no nos sirve, bajo cualquier excusa como moda o operatividad, etcétera. Entonces, si nosotros sabemos que hay una interconexión en la realidad, aquellos objetos que acumulamos o aquellas capacidades de consumo que tenemos están relacionados con la capacidad de despojo en el otro lado, ¿no? Que serían los más pobres. Entonces, la solidaridad es la respuesta moral a esa interconexión. Por lo tanto, en el tema de los objetos o de la mercancía, cuando estamos acumulando debemos de pensar en que estamos desconsiguiendo a otras personas, ¿no? Entonces, se debe moderar nuestro consumo. Eso por un lado. Pero además, esta relación que tenemos con los objetos luego se transforma en una relación entre seres humanos en donde las otras personas dejan de ser un fin en sí mismo sino se transforman en un medio. Entonces, en la misma relación que tengo con los objetos ahora me relaciono con las personas y las personas pasan a... Si están en función de mis intereses o de mi utilidad, me sirven. Y si no, no. Es por eso que para algunos, por ejemplo, los enfermos o las personas que no pueden trabajar son un lastre, ¿no? O los pobres en sí mismos son un estorbo para el desarrollo. Entonces, la respuesta a esa interconexión, la respuesta moral es la solidaridad en pensar en el otro y en poder ayudarlos o integrarlos en la economía o en la sociedad. Ahora, en el ejemplo teológico cristiano, esta solidaridad no se da si no es a través de una renuncia, creo yo, ¿no? Porque si seguimos pensando o cuidando nuestros privilegios y creyendo que así podemos ayudar a otros, eso nunca va a resolver el problema. En el ejemplo de Cristo, necesitamos tener una renuncia a nuestro estilo de vida, una renuncia a nuestros privilegios para poder otorgar la oportunidad a aquellos que son desposeídos y no han alcanzado el nivel de vida que tenemos. Gracias. Muy bien, Roberto. Muy bien. Lo estamos acercando ya en este videochat y yo quiero simplemente dar algunos comentarios en general, ¿no? Primeramente, les agradezco mucho los aportes que son bastante buenas y se ve que han captado los videos. Es muy importante que vean los videos porque es una obligación de esta maestría y el mismo sistema de la plataforma registra si has visto los videos o no has visto. Y si no registra que has visto, ya no es posible dar una nota, ¿no? Al curso porque es obligatorio ver los videos y participar en el videochat, ¿no? Además de dar el trabajo correspondiente. Porque esa es una maestría, ¿no? No es un curso virtual de cualquier cosa. Este es un curso que te lleva una nota y un grado de maestría, ¿no? Y en nuestra universidad no regalamos las maestrías, ¿no? maestrías son un trabajo académico y por lo cual la necesidad de ver los videos y hacer el chat y los trabajos, ¿no? Segunda cosa, recordar en el chat siempre el encargado de la parte técnica tiene un enlace donde registra su presencia, ¿no? Siempre grabamos el chat para que después uno pueda revisarlo y ahí hacemos la presencia, pero es más seguro registrarte en el chat el soporte técnico tiene un enlace para registrar, ¿no? Y tercer cosa, simplemente algún comentario sobre el futuro de este arte y la solidaridad. Como varios han mencionado, el tema de la solidaridad es una muy enraizada en la doctrina social. Y el tema de la solidaridad siempre también algunos han mencionado este vínculo con la subsidiariedad. Pablo II hizo este enlace solidaridad y subsidiariedad. La subsidiariedad, él dijo, es la manera en la cual la sociedad se organiza en responsabilidades y la solidaridad es como uno responde a las necesidades de los otros actores. Entonces, él habla de la manera indirecta y la manera directa de este enlace de solidaridad y subsidiariedad. El Papa Francisco ha subrayado la cultura de solidaridad como una respuesta a la cultura de descarte. y creo que todos han entendido bien esta cultura de descarte en el sentido de que es un valoración del ser humano, está poniendo al ser humano solo en tema económico, entonces hay un descarte de los pobres, hay un descarte de los ancianos, hay un descarte de los que tendrá algún impedimento intelectual o física, entonces es un nivel de descarte, el otro nivel de descarte es la manera que utilizamos los bienes de la tierra, y la idea de descartar todo en vez de rehusarlo, y ahí apunta al tema del medio ambiente, por eso el tema del medio ambiente es el tema de su trabajo de esta semana, ¿no? Que ven en la aula virtual el tema del medio ambiente, porque este es integralmente enlazado con la idea de una cultura de descarte, porque puede ser que nosotros como buenas personas no vamos a descartar o mal tratar a los ancianos o a los que tienen habilidades diferentes, pero puede ser que somos malos en cuanto a nuestra relación con la tierra, con el medio ambiente, puede ser que no somos conscientes de no maltratar y no entrar en un descarte en el medio ambiente, por eso es importante el tema del medio ambiente, es uno de temas grandes para el mundo de hoy, ¿no? donde les animo y les hago recordar los trabajos que tienen ocho días o siete días para el trabajo, entonces el primer trabajo la primera semana, el último día entregarlo mañana, domingo, ¿no? Y el tema de esta semana que estamos haciendo en el video chat es el domingo próximo, ¿no? Tiene siete días después del video chat para elaborar el trabajo, ¿no? Entonces y colocarlo en su aula virtual, ¿no? Ahí está más seguro y para que todos puedan cumplir con todo lo que hay en nuestro curso, ¿no? Entonces de nuevo con este video chat terminamos este primer curso de principios éticos que encontramos en la doctrina social, la próxima semana ustedes inician un segundo curso y recordar que tiene hasta el domingo próximo para entregar el trabajo que corresponde a esta semana, ¿no? y nosotros vamos a encontrarnos de nuevo en otro curso en unas semanas adelante y les agradezco y les felicito muchos quieren participar estamos tenemos que tener una forma de ayudarlo más y les agradezco mucho su paciencia y su aporte hoy, ¿no? Padre Juan particular Pedro ¿sí padre? ¿padre? Sí, adelante Ya, mira padre bueno solamente como está diciendo que todos los videos es evaluable ¿no es cierto? El día de ayer recién a mí me han habilitado a mi contraseña para poder entrar a mi aula virtual entonces la semana pasada no ingresé porque he estado con otros problemas y bueno en soporte técnico ya le tiró solución y pude ingresar en mi caso entonces ¿cómo voy a digamos a ver eso? Si la semana pasa me perdí la clase Sí, uno puede verlo cuando quieran está siempre ahora sabemos que la primera semana hay algunos que tenía problemas con claves si no han participado en cualquier video chat si no participa porque puede haber motivos buenos simplemente la pregunta hay tres preguntas de video chat de semana pasada uno hace una o dos páginas respondiendo a estas preguntas me envíe y con esto yo marco que ya está asistido en el video chat yo entiendo hay veces dificultades técnicas de internet o familiares pues si no puede participar en video chat hay que contestar las preguntas de video chat para poder decir que ya está marcada su asistencia mi consulta era ya padre gracias disculpe soy Zulema mi consulta era sobre el trabajo tiene alguna estructura hay que hacer un esquema gráfico un resumen un análisis sobre el tema escuchado de cada video de cada clase si el trabajo tiene dos motivos uno es mostrar una comprensión general de los videos pero es aplicarlo la idea del trabajo es aplicarlo a un contexto real por ejemplo el primer trabajo tomaba el tema de propiedad privada y un ejemplo concreto en la historia de Perú era la reforma agraria entonces era tratar de aplicar los principios que aprenden a algo muy concreto el segundo trabajo tiene la misma idea aplicar estos principios ahora a la tema del medio ambiente entonces el trabajo es tratando de aplicar a un problema concreto para que no quede todo el mundo de ideas cómo aplicamos estos principios a un problema concreto padre disculpe no se especifica la cantidad de hojas en la segunda semana también es la misma de tres sí más o menos en todos los trabajos para el que habla entre tres y cinco páginas por allá si pase uno poco más está bien pero tres es como lo mínimo y cinco lo máximo gracias padre bueno muy bien muchas gracias a todos que tengan un buen semana gracias hasta luego con todos gracias padre gracias gracias buenos días con todos gracias buenos días un abrazo fraterno para todos gracias hasta luego cuídense gracias